Algo siempre es motivante, ¿no?, enfrentar a un rival como el de Líber? Sí, claro que es motivante, ¿no?, para todo jugador y sobre todo para Visterman, ¿no? Uno siempre quiere ganarle a su rival y es complicado. Más inalentonado, ¿no? ¿Un clásico, el equipo rival? Claro que sí, ¿no? Es... el envío de anímicos que se tiene es bastante grande y pues la perspectiva está ahí. Pablo, bueno, en lo personal, luchando para ser titulario, ¿verdad? Sí, sí, creo que sabía responder bien a lo que el propio me pide y creo que con el pasar de los partidos me siento más cómodo. Sin embargo, uno sigue trabajando así para hacer una variante buena para el profesor, ¿no? Es importante dar también el cabial, jugar con Chamaníos, ¿no? Sí, es importante que también los chicos lo vean así porque son oportunidades que no se dan todos los días, ¿no? Sin embargo, esto es así día a día, con trabajo y esfuerzo, creo que cualquiera puede jugar. Yo creo que hice una reflexión la semana pasada justo sobre este tema. Si se les da la oportunidad, ellos tienen que aprovecharlo. Sí, porque todos somos parte de este cuerpo, de este plantel y creo que tenemos que saber aprovechar las oportunidades y responder a los cambios que el profe genera, ¿no? Intentas proyectarte, porque te has tocado uno de los partidos con más marcación en el partido global. ¿Cómo te has sentido ahí cuando incluso la diferencia física era la de ellos? Sí, claro que sí, pero creo que uno tiene que seguir haciendo lo que hace en el entrenamiento, ¿no? Sin embargo, hay que saber leer el partido y analizarlo, porque es un equipo que se metió atrás, ¿no? Sin embargo, creo que hemos sabido sacar adelante. ¿Con Bolívar, cómo crees que sigue esta figura? Creo que vamos a jugar de igual a igual, porque sabemos que ellos juegan bien paraditos y pues nosotros tenemos que tener la pelota. ¡Gracias!